Buenos días. Mi nombre es Dionisio Martín, soy médico jubilado. Tengo 68 años para 69 y algunos problemillas, pero eso ahora lo explicaré cuando estemos hablando del equipo original de la idea. Lo que proponemos a Lanzadera exactamente es un device, un wearable sanitario que monitorice a la embarazada y al recién nacido a lo largo del embarazo. Hasta ahora todos los devices, todos los wearables que existen están basados todos en la misma tecnología NFC, RFDI, pero son pesados de llevar. La duración del wearable es muy pequeña, necesitan energía para alimentarse y lo que proponemos realmente es lo último y más novedoso que existe que viene a solucionar ese problema. Por la vía doble a la mujer le va a gustar, por lo que explicaremos ahora a la embarazada. Y al mismo tiempo se puede monitorizar la evolución del embarazo durante todo el embarazo, en sus fases diferentes y ahora veremos por qué. El proyecto se llama Tatupreg y es como dice el nombre, un tatuaje para la embarazada. Un tatuaje electrónico, un nanotatuaje como una especie de sticker de la célebre calcomanía de siempre que se usa y se quita y que nos permite cada 10 o 15 días arrancarlo, cambiarlo por otro y sigue la monitorización. Esa calcomanía, ese tatuaje lleva nanosensores que miden justamente lo que necesitamos medir para la evolución del embarazo. ¿Qué es lo que miden exactamente? Pues la frecuencia cardíaca de la madre, la saturación de oxígeno de la madre, la temperatura de la madre, los latidos cardíacos fetales, mide exactamente en un primer periodo eso, pero también tiene nanosensores para medir básicamente otros dos parámetros muy importantes que son las patologías más frecuentes en el segundo o tercer trimestre. Por un lado la diabetes gestacional y ese naso sensor va a medir la variación de glucemia y nos va a decir, ojo, que se está produciendo o no una diabetes gestacional. Y también mide para evitar la preeclampsia o para prevenirla la presión arterial. Y en el último trimestre, acercándose a la labor del parto, lo que mide realmente son las diferentes contracciones. Y ese último nanosensor va a medir cuándo son contracciones fisiológicas, podemos decir, y cuándo son contracciones que nos indican el comienzo del parto. En eso consiste exactamente Tatu Prec. Y la solución es, la necesidad ya la hemos visto, que es monitorizar bien la evolución del embarazo, y la solución es el tatuaje, el tatuaje electrónico. ¿Por qué es la solución el tatuaje electrónico? Porque a la embarazada realmente le va a gustar tener un tatuaje electrónico. Ese tatuaje electrónico tiene por el exterior toda la información que queramos ponerle, el grupo sanguíneo, la persona de contacto, el teléfono de contacto, y sobre todo un diseño personalizado que elige la embarazada de tipo faction, susceptible de monetizar con algún tema de moda, de perfume, etcétera, etcétera. Y que ha sido un punto de referencia para que la mujer lo luzca y realmente le esté haciendo al mismo tiempo un efecto beneficioso en la evolución de su embarazo. Básicamente, eso es Tatu Prec. Luego está la variante hacia el niño, para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, que llevará nanosensores para medir la temperatura, la frecuencia, la saturación de oxígeno y, sobre todo, la posición que adopta al dormir en la cama, que está demostrado que realmente es lo que evita y previene la muerte súbita del lactante. El equipo es muy sencillo. Soy un servidor. Un servidor tiene Parkinson, un servidor tiene 68 años y lo que necesita realmente de lanzadera, a parte de formación, etcétera, etcétera. Son un par de chavales jóvenes, ilusionados, emprendedores, entregados a la causa y que me fusionen y me chupen la idea y tienen para adelante que yo la pueda ver, pero que ellos sean los que lideren el proyecto. No tanto es el tema. Necesitamos un producto mínimo viable, confiamos en lanzadera y en que nos aporten dos chavales con fuerza, con ganas, entregados en cuerpo y alma al proyecto. Esa es la idea inicial y por donde creo que van los tiros del futuro. La monitorización extranjero. No les digo nada más. Tienen mis referencias. Bye bye. Muchas gracias. Y seamos o no elegidos, estoy seguro que ese es el tema en monitorización y evolución de un embarazo sano. Hasta luego.